Él también es el principal sospechoso en el secuestro de Lupita Martín Ramos. Pero mire, pero mire, los archivos muestran que los dos oficiales que mataron se van fuera de servicio en ese momento. Entonces, ¿por qué tenían su uniforme puesto y adentro de la patrulla? Lo que es seguro es que murieron y no encabezaron. Ah, por supuesto. ¿Pero qué hacían exactamente en el lado del rato? ¿O es que eran famosos por su entorno? Eran famosos por corruptos. Y ahora se les celebra porque han muerto. Eran famosos por su entorno.